La cifra de parados en Soria se sitúa en 3.749 personas a enero de 2020. Respecto al mes de diciembre, el desempleo ha crecido en 78 personas, lo que se traduce en un ascenso del 2,12%. A pesar de ello, el paro baja en 7 personas en comparación con el mismo mes del año anterior. Debería haber un poquito más de estabilidad. Las empresas deberían de dar un poquito más de fuerza para que la gente tenga un poquito más de contratos fijos y de estabilidad. Es una mala regulación. Esto viene desde arriba, no porque haya falta de empleo. Y que haya acuerdos entre los sindicatos y los empresarios. Yo creo que no se trata de que los sindicatos ahí presionen y presionen, sino que acuerden. Como escuchan, la falta de oferta y también la mala gestión de las administraciones siguen siendo los principales problemas que detecta la población soriana en cuanto al empleo. Buenas tardes. Es martes día 4 de febrero. Comenzamos con nuestro tiempo de información aquí en La Ocho Soria. En Soria cada día se diagnostican cerca de dos casos de cáncer. En concreto, la media asciende a 1,8. El total en 2019 se detectaron 664 casos nuevos. Los pacientes sorianos esperan que la promesa de la Junta de instalar una unidad de radioterapia sea una realidad. Por el momento, los pacientes que reciben este tratamiento deben viajar a Burgos o Logrovia. La dieron, la dieron, la dieron. Yo sé que había oído, pues que quemaba, lo típico. Pero claro, el ir solo también es, no sé, el miedo. Yo prefiero ir a estas cosas las veces con gente acompañada. Hoy conocemos una de las escuelas rurales de la provincia de Soria que mantiene su número de alumnos en los últimos años. Se trata del Colegio de Espejón. Junto a Casarejos, agrupa a 19 niños que comparten dos aulas y reciben una enseñanza casi personalizada. Agreda sigue presumiendo de su equipo de balonmano femenino. Este equipo lidera con solvencia la Primera Nacional de Aragón y apunta a jugar su tercera fase de ascenso consecutiva a la División de Plata. Son un caso único al contar solo con jugadoras de la localidad. En cuanto al tiempo, las próximas horas se presentan con pocos cambios. Cielo poco nuboso o despejado en gran parte de la provincia de Soria. Hay temperaturas mínimas en descenso también. Un fondo de inversión liderado por Javier Botín se encargará de dar viabilidad a Leia Rosas. Lo hará tras oficializar una oferta de 9 millones de euros y asegurando 250 puestos de trabajo. La firma llevará a cabo un aire de 25 personas que afectará exclusivamente a directivos y personal técnico, algo habitual en estos casos. El proceso de compra se hará oficial el próximo 1 de marzo tras la autorización del juez que lleva el caso. Este grupo inversor de entrada se gasta 9 millones en una planta que aproximadamente le hemos valorado en 60 millones de euros. Claro, es una golosina. Es una golosina, pero tiene que hacerla funcional. El paro sube en Soria 78 personas en el mes de enero respecto a diciembre. Se trata de un aumento del desempleo del 2,12%, un porcentaje muy similar a la media de la comunidad, que se sitúa en el 2,88%. En total son 3.749 parados, una cifra prácticamente idéntica a la de enero de 2019, con tan solo 7 personas menos. La mala gestión de las administraciones y la falta de ofertas sigue siendo los factores que detecta la sociedad soriana como problemáticos. Para conseguir empleo cuesta un poco. Debería haber un poquito más de estabilidad. Las empresas deberían de dar un poquito más de fuerza para que la gente tenga un poquito más de contratos fijos y de estabilidad. No faltan puestos. Es una mala regulación. Esto viene desde arriba, no porque haya falta de empleo. Y que haya acuerdos entre los sindicatos y los empresarios, que yo creo que no se trata de que los sindicatos ahí presionen y presionen, sino que acuerden. Los datos del paro están ahí y ni siquiera el gobierno regional intenta maquillarlos. Indican que hay una clara desaceleración económica, que ya es hora de hacer los deberes pendientes y las reformas pendientes que tiene este país. Para los sindicatos, confirman una tendencia que ya comprobaron el año pasado. Sigue creciendo el empleo a lo largo del año, pero a un ritmo cada vez menor. Y también va bajando el desempleo, pero también a un ritmo menor. Hay que poner un signo de urgencia en el cual hay que ver exactamente qué está pasando con la industria, porque están datos negativos de empleabilidad en los últimos meses y como está también en el comienzo del año 2020. Y ni siquiera la patronal escapa a una valoración con peticiones. Esto nos obliga a adoptar medidas que ayuden a favorecer el crecimiento de las empresas, para que las empresas puedan seguir generando valor, puedan seguir generando riqueza y puedan seguir generando puestos de trabajo. Históricamente, enero es un mes malo para el empleo, pero nadie está dispuesto a que los datos se repitan dentro de un mes. Entre tanto, los empleados públicos temporales de Soria están llamados a sumarse a la manifestación convocada en Madrid el próximo 15 de febrero. Según denuncia este colectivo, unos 800.000 trabajadores acumulan años de contrataciones temporales en todas las administraciones. De esta manera, incumplen una directiva europea que sí se aplica en el sector privado, exigen la conversión en fija de su relación laboral y paralizar todas las ofertas públicas de empleo en curso o en proceso de convocatoria. El porcentaje de interinidad ahora mismo en Soria es de una cuarta parte de los empleados, o sea, un 25% aproximadamente. Y esto en muchas comunidades aún es más y dependiendo también del tipo de profesionales. O sea, llega a ser del 25 al 33 o más. Sectores más afectados son sanitarios y educación. Y les hablamos ahora de un accidente laboral que tuvo lugar en las obras de ampliación del Hospital de Santa Bárbara. El suceso tuvo lugar sobre las 4 de la tarde de ayer. Todo hace indicar que la carga sujetada por una grúa se soltó cayendo sobre un trabajador, hiriéndole en una pierna y haciéndole precipitarse sobre unas piedras donde se golpeó la cabeza. El trabajador, un varón de 58 años, fue ingresado en el propio Hospital de Santa Bárbara. Vamos con otras noticias en Soria. Durante el año 2019 se diagnosticaron 664 casos nuevos de cáncer, 5 más que en 2018. Las cifras de casos detectados se mantienen prácticamente estables durante los últimos 8 años en la provincia, según los datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. En España cada año se diagnostican 270.000 casos nuevos y la previsión no es nada halagüeña. Se espera que para 2035 se lleguen a los 315.000 casos detectados. Analizamos cómo lo viven las personas que conviven con la enfermedad en el Día Mundial contra el Cáncer. La especialidad oncológica es una de las más complejas de afrontar, también para los profesionales. Hay que tener en cuenta que los oncólogos son los encargados de dar diagnósticos muy duros y difíciles de afrontar. Los oncólogos también vamos al psicólogo. Tenemos cursos también para reforzar esto, de cómo dar las malas noticias, pero finalmente siempre, aunque quieras darlo con solidaridad, es una mala noticia. No solo eso, hay muchos oncólogos que no son capaces de soportar la dureza de su trabajo. Algunos deciden cambiar de cometido y en casos más aislados incluso pueden llegar a padecer depresión. Hay casos de depresión y es normal porque somos humanos. Realmente ver un caso, una paciente joven, te llega. Crean vínculos fuertes con los pacientes ya que el seguimiento de cada caso es continuo y también aconsejan que los familiares vayan a tratamiento psicológico. Como personas humanas, cuando vemos un paciente que está bien y luego en un cierto tiempo, en un año o tres, no está muy bien, claro, nos afecta. Hay mucho sufrimiento también de los familiares y eso también a veces hace un poco difícil que nosotros podamos ayudarles al paciente. Aunque la parte más cruda de la enfermedad es sin duda para el enfermo, ellos, los oncólogos, también llevan una gran carga sobre sus hombros. La falta de una unidad de radioterapia hace que en Soria los pacientes que padecen cáncer deban desplazarse a Burgos o a Logroño para recibir este tratamiento. Un auténtico suplicio que nos relatan dos de sus protagonistas. A Rosa Conejero le detectaron en 2017 cáncer de mama. Comenzaba entonces un largo proceso que actualmente continúa. Debía entonces recibir 25 sesiones de radioterapia y lo tenía que hacer en Burgos. Además de las molestias de los continuos viajes, para ella lo peor era no poder estar acompañada de su familia. Hay compañeros, por ejemplo, que se tenían que levantar muy muy pronto porque tenían que tomar las correspondientes medicaciones o ir con unas determinadas condiciones a la radioterapia. Y luego esperar a todos porque también teníamos que esperar. La familia tampoco te puede acompañar. Sonia Ovejero lleva 12 años luchando contra la enfermedad. En su caso no ha necesitado radioterapia. Pero para el tratamiento, pruebas y operaciones también debía ir a Burgos. Es molesto cuando te operan. Y no puedes ni pestañear y tienes que coger el coche. Tienes que hacer el viaje en coche y demás y las curas y todo. Es molesto. Una gran cantidad de kilómetros que se suma al ya arduo proceso para acabar con el cáncer. Esperan que en el nuevo Plan Soria se cumpla la promesa de instalar una unidad de radioterapia en Soria. Y más con la cantidad de gente que está en esta situación. Yo creo que deberían. Tengo compañeras que han tenido que ir todos los días a Burgos, ida y vuelta. El poder ir con familiares o amigos. Alguien que esté contigo. Porque realmente es una enfermedad que también estás muchas veces solo. Y no sé. Yo creo que el tenerlo en tu casa. Es que es tu casa. Es Soria. Porque mientras tanto combatir el cáncer va unido en Soria a un innumerable número de kilómetros. Una gran piedra más en el camino. Se prevé que este año habrá más de 270.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país. Uno de cada cuatro son personas de menos de 65 años y de ellos el 3% aún no tienen 40 años. Una guía ofrece pautas dirigidas a las empresas que tienen empleados que conviven con el cáncer. Solo el 16% de las compañías dispone de políticas para acompañar a estos trabajadores. Desde 2015 los nuevos casos de cáncer han aumentado un 12%. Uno de cada cuatro en edad de trabajar. Y por tanto con necesidad de apoyo desde que comunica el diagnóstico en su empresa. La empresa tiene que ser un promotor de salud siempre. Pero en este caso tiene un papel fundamental a la hora de acompañar a las personas que se encuentran en esta situación. El 93% de los directivos de recursos humanos ha tenido casos entre sus trabajadores. Pero solo el 16% de las empresas tiene protocolos de gestión de empleados con cáncer. Nos dicen que un amigo nuestro tiene un cáncer. Y decimos, ahí va, ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos? La concienciación la tenemos, pero no tenemos los protocolos, las herramientas. Es clave respetar los tiempos del trabajador, reforzar cada avance y evitar exigir, presionar o culpabilizar. También es importante proporcionar apoyo psicológico y medidas de conciliación y flexibilidad. Todo empieza a girar alrededor de tu enfermedad. Y aquí lo que se trata es que todo siga girando alrededor de ti como persona. Entonces cada persona es un mundo, pero hay unas pautas y los psicólogos ahí tienen mucho que decir, también los médicos. La guía del Centro MD Anderson y la aseguradora Cigna también recomienda facilitar la reincorporación progresiva del empleado tras un cáncer, pautas para prevenir factores de riesgo como la obesidad o el estrés y chequeos y pruebas de detección precoz en las empresas. El cierre de escuelas es una de las consecuencias más importantes de la despoblación, pero hay lugares como Espejón que resisten a este fenómeno. Junto a Casarejos mantiene abierto su colegio rural agrupado. Con este curso cuenta con 19 alumnos de infantil y primaria. 12 niños y niñas acuden cada día a las dos unidades de las que se compone esta escuela de Espejón. Todos son de la propia localidad, salvo uno que llega desde Navas del Pinar, ya en la provincia de Burgos. Pues yo soy de un pueblo que está más arriba, que se llama Navas del Pinar y me traen en transporte. Me paso muy bien y estudio mucho. Pues a mí lo que más me gusta de este cole es la casita, el tobogán. La singularidad de este tipo de centros radica en su bajo número de alumnos y sobre todo en que estos comparten un mismo espacio a pesar de sus edades, lo cual no afecta a la calidad de la formación que reciben. Casi a veces son clases particulares al tener pocos niños. Cierto es que para el profesorado implica una capacidad de imaginación tremenda, porque tienes muchos niveles a la vez y a todos hay que atender con toda su idiosincrasia. Cada uno tiene unas necesidades y unas situaciones que hay que dar respuesta. Este año están remodelando los espacios para crear rincones como este destinado a la lectura, porque innovación y educación rural también pueden ir de la mano. Nos vamos ahora a este almazán que acoge hoy una jornada sobre ecoturismo, una cita en la que se conocen experiencias y todas las oportunidades que tiene Soria en este tipo de turismo ligado a la naturaleza. Casi el 23% de la superficie de la provincia forma parte de la red Natura. Son 232.000 hectáreas con cinco espacios naturales protegidos, uno de ellos con la CUE de calidad turística. Por tanto, las posibilidades de emprender en el llamado ecoturismo son infinitas. Carlos es un monitor ornitológico de Almazán que acude a esta jornada con la idea de apostar por el turismo de observación de fauna en la provincia. Haciendo diversas rutas por la provincia de Soria, ahora conoce la biodiversidad de aves que tenemos dentro de la provincia. Unos humedales maravillosos, tenemos unos cañones espectaculares como el Cañón de Caracena donde existe una gran cantidad de rapaces, tenemos bosque de ribera. El potencial también está en el cielo y si no que se lo digan al pastor galáctico de Zamora que ha contado su experiencia en el Pinar. Considera que el astroturismo tiene mucho futuro y beneficia directamente a los alojamientos rurales. Es un conjunto de todos, pueden dedicarse a ver a vez por el día, a ver patrimonio, iglesias o lo que hay en la zona, aquí por ejemplo en Almazán, pues fíjate qué patrimonio tenemos. Y después pueden por la noche acercarse al campo y hacer astroturismo perfectamente. Es una de las muchas opciones de ecoturismo o turismo de naturaleza que se han expuesto en esta jornada celebrada en el Centro Cultural de la Villa Aznamantina. 2019 se ha cerrado con un importante incremento del suministro de agua potable que presta la Diputación Provincial a aquellos núcleos de población que han tenido problemas tanto por avería, por mala calidad del agua o por falta de abastecimiento. La cifra total suministrada durante 2019 ascendió a 3.173.000 litros de agua. La falta de abastecimiento ha afectado a 18 localidades, destacando las cuantías destinadas a San Pedro Manrique o Buitrago, muy por encima de las demás. Y continuamos ahora con la información regional. El ministro de Agricultura anuncia que habrá más dinero en los presupuestos generales del Estado para los seguros agrarios. Se ha comprometido también a regular la venta a pérdidas por debajo de los costes de producción, una de las principales quejas del sector. En esa mesa de diálogo que se va a crear, se evaluarán también quién necesita los fondos de la PAC y quién no. La obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios. Y finalmente, la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos. Y es que los agricultores dicen estar al límite. El bajo precio al que venden sus productos no da para pagar los costes de producción, pero en el mercado encontramos que el consumidor tiene que pagar precios mucho más altos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la patata. Primer eslabón de la cadena, el agricultor. Cultivar una hectárea de patata le sale por unos 6.000 euros. Este año ha sido bueno y se ha movido sobre los 25 céntimos, pero sí es cierto que en otras zonas han estado, Salamanca o en otras zonas de Castileón, sobre los 15 céntimos. Jesús Fernando lleva toda la vida dedicado a este producto. Pide que se establezca un precio mínimo. Mi padre, que ya está jubilado, ha vendido el cereal o las patatas más caras de lo que lo he estado vendiendo yo y han pasado 30 años. El segundo puesto de la cadena lo ocupan las cooperativas. En esta, en el mes de febrero, han comprado la patata a 15 céntimos y la han vendido a 20. Ha habido años de desastre, de dejar patatas en la tierra. O sea que la patata es un producto que es muy irregular. Después vendría el intermediario, uno de los puestos más polémicos. Ellos dicen que son quienes corren con los gastos de envasado y los riesgos de transporte. Dicen tener un beneficio del 7 u 8%. Pero al llegar a la frutería nos encontramos con este precio. A 65 el kilo, ahora mismo. En este otro establecimiento venden la patata a 79 céntimos el kilo y ellos la compran... La agria viene sobre 60 céntimos masiva del mercado. Así que el sentir general de la población es... Está caro, la patata está cara. Porque desde su precio en origen hasta el que paga el consumidor llega a haber un incremento, incluso de un 400%, una variación que es todavía más acentuada en otros productos, como la cebolla, el puerro o la zanahoria. Y continuamos ahora con Política Nacional. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado en una entrevista en Televisión Española que su objetivo es formar en el futuro una alianza con ciudadanos más allá de los comicios de Galicia, de Cataluña o del País Vasco. Además pide sumar fuerzas con su partido con el objetivo de converger para las próximas elecciones generales. Veremos proceso electoral a proceso electoral cuál es la mejor fórmula para sacar más votos que la izquierda, pero insisto, con un objetivo compartido quizá a medio plazo. Y es que al final los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales. El año ha arrancado con una caída del 7% en la venta de vehículos. Afecta sobre todo a la venta de coches nuevos, siendo la perspectiva mucho más optimista en cuanto a la venta de segunda mano. Este próximo fin de semana en el Centro Comercial de Camaretas se celebra la octava Feria de Vehículos de Ocasión, un evento fundamental para el mercado ya que muchos compradores esperan las ofertas de la feria. El año pasado se efectuaron 70 ventas, un dato que esperan superar o al menos igualar en esta edición. Mientras el vehículo nuevo tiene unos datos de ventas, por ejemplo en el mes de febrero, todo lo hemos visto que ha descendido respecto al enero del año pasado, con el de Ocasión ha ocurrido lo contrario, por eso las expectativas son doblemente buenas. La Banda Municipal de Música de Soria ha presentado de la mano de su director, José Manuel Aceña, el programa de conciertos y actividades para invierno y primavera de este año 2020. El director ha querido señalar la implicación de la banda en todos los actos de la ciudad y la importancia también de hacer llegar la música a la sociedad soriana. Dentro del programa destacan los conciertos didácticos y los nuevos formatos en los que colaborarán con compañías de teatro y malabares. Junto con la música y los malabares del grupo va a haber mucha interacción entre los músicos, los malabaristas y el público. Y es un concierto que yo creo que va a ser muy atractivo, muy popular. Y vamos ahora con el tiempo de deportes. El Balón Mano Soria recupera la segunda plaza tras su victoria por 34-27 ante el Balón Mano de Delicias y la derrota de Santoña. Los jugadores se muestran satisfechos por volver a las posiciones de playoff. Además, recibirán al conjunto Cantabro en dos semanas. Por el momento, se centran en su visita de este sábado a la Fuente Péreda. Yo me enteré porque lo comentaron por el grupo y tal. Fui inmediatamente a ver cómo habían quedado y me sorprendió el resultado. La verdad que no pensé que Guadalajara fuese tan fuerte en casa, así que habrá que tener cuidado. Y yo me alegré porque dije yo, bueno, tarde o temprano esperemos que Santoña pegue un choque y tal y nosotros pues sigamos ahí en la dinámica. Porque al final no sirve de nada si Santoña pierde dos puntos y nosotros empatamos este domingo, por ejemplo. Mejor posicionado incluso está el Balón Mano. Ágreda femenino. Líderes destacadas en la Primera Nacional de Aragón buscan revalidar el título y jugar su tercera fase de ascenso consecutiva a la División de Plata. Líderes, invictas y con ocho puntos de ventaja sobre la segunda plaza. El Balón Mano Ágreda apunta a revalidar su título en la Primera Nacional de Aragón. Este equipo formado por deportistas de la localidad sigue sorprendiendo a propios y extraños. Lleva mucho trabajo detrás, de muchos años entrenando juntas y formando este equipo que ahora estamos consiguiendo un poco los resultados que venimos trabajando desde pequeños. La verdad es que hace años que no nos esperábamos ganar una segunda liga consecutiva y es otro sueño, por así decirlo. El año pasado fue grande y este, pues aún más. Con un juego basado en la velocidad y la intensidad defensiva y prácticamente entrenando una vez por motivos laborales. A pesar de todo ello, el paso de los años ha hecho que sean un conjunto temible. Y hemos conseguido tener buenas sensaciones durante estos últimos años. Al final, los sitios deportivos son efímeros, ¿no? Hay que disfrutar el momento, hay que vivir lo que están viviendo y seguir compitiendo como estamos haciendo. El título es cuestión de tiempo. Después jugarán por tercer año consecutivo la fase de ascenso a división de plata. Nos suele tocar la zona de Cataluña, que tiene muchos equipos y por tanto mucho nivel, pero bueno, si toca volver a ir este año, pues iremos a darlo todo y a ver hasta dónde podemos llegar. Pase lo que pase, dejarán de nuevo huella ante clubes con más presupuesto y más tradición de balonmano. Y es que el del balonmano ágreda femenino es un caso singular en la provincia de Soria. Está formado en su totalidad por jugadoras del municipio. Todo surgió hace más de una década. Hace 12 años, un grupo de amigas de Ágreda decidía comenzar a jugar al balonmano. El objetivo era divertirse con un deporte. Nada más. Empezamos con 12 años, cuando estábamos en primero de la ESO. Una locura. A fin y al cabo de decir, bueno, me gusta el balonmano y un loco que hay por ahí, pues le dio por decir, voy a hacer un equipo de chicas. Ahora son un referente para el municipio y las actuales campeonas de la Liga Nacional de Aragón. Lo han conseguido además sacrificando muchas cosas. La mayoría trabaja a muchos kilómetros y viaja cada fin de semana para jugar. Cualquier otra persona puede pensar, estando en Huesca, ¿cómo te haces semejantes desplazamientos para venir a jugar a Ágreda? Pero a mí no me suponía ningún esfuerzo. Cambiarme rápido para entrenar, jugar aquí y si jugamos en Zaragoza, me suelo quedar allá. Consiguen llenar su pabellón en cada partido. Ágreda se ha identificado con el espíritu de las guerreras del Moncayo. La consecución de la Liga la temporada pasada fue un momento mágico. No nos esperábamos tampoco tanta masificación y eso que el pueblo se nos está volcando mucho con nosotras. Nunca se sabe cuándo va a terminar, ojalá sea dentro de mucho tiempo, porque yo creo que la ilusión que tenemos todas es que así sea. Convicción, trabajo, ilusión, compromiso, son las bases en las que se asienta un proyecto único que vive ahora su mejor momento. Seguir con esta filosofía de club hará que la llama del balonmano Soria no se apague nunca. Es el momento de conocer la previsión del tiempo que nos espera en Soria y provincia para los próximos días. Estas rebajas, busca ese chollo sin que nada te pare con la tarjeta del Club del Socio de Caja Rural de Soria. Hasta el 29 de febrero, paga las compras con tu tarjeta del Club del Socio y aplaza tus pagos a seis meses sin intereses. Infórmate de las condiciones en CajaRuralDeSoria.com Con el Club del Socio de Caja Rural de Soria, tú rebajas mejor que nunca. En la Comanda de Montaño habrá cielos despejados con temperaturas máximas de 11 y mínimas de 0 grados. Valores similares en la zona del campo de Gómara. Misma situación en el interior de la provincia con cielos soleados y termómetros con entre 0 y 12 grados. Algo más frío se presenta el miércoles en tierras altas con heladas débiles en San Pedro Manrique. En la zona de Pinares, las máximas no pasarán de 12 grados y las mínimas se quedarán en torno a 2 bajo cero. Heladas más fuertes en Navaleno. Sol también por la ribera del Duero. En Langa y el Burgo de Osma, las máximas se quedarán en torno a 11 grados centígrados. Cielos despejados en el área de Berlanga de Duero y Tar del Cuende con heladas débiles de madrugada. En Almazán lucirá el sol durante toda la jornada y las máximas se situarán en 12 grados. En Medinaceli y Arcos de Jalón también habrá cielos despejados y máximas de 11 grados. En Soria Capital se prevé sol durante todo el miércoles con máximas de 12 y mínimas de 0 grados. Los próximos días se presentan sin muchas variaciones. El jueves habrá nubes y claros con máximas de 13 y mínimas de 0 grados. Para el viernes, las temperaturas subirán ligeramente mientras que el sábado bajarán las máximas hasta quedarse en 11 grados y las mínimas subirán hasta los 4. La ruta dorada de la trufa reúne este año originalidad y creatividad. Eso sí, aderezadas con el diamante negro soriano. Promocionar la trufa continúa siendo el objetivo fundamental. Este año además se ha reconocido la trayectoria profesional de Elena Lucas. Con una variedad de etapas como esta cuesta decidirse por una de las 32 creaciones que integran la ruta dorada de la trufa. Hemos preparado un canelón trufado de ibérico que lleva el canelón lleva ibérico, un poquito de jamón para darle una textura pues un poquito de verdura un poquito de puerro y una así para obtener el relleno y luego está acompañado el canelón con una salsita de zanahoria. Hemos hecho una almóndiga de buey lleva una crema de castañas la almóndiga de buey con una salsa de perigós que es una salsa española reducida con oporto y trufa. Este año desde la ruta y desde Soria Activa se ha querido destacar la labor de Elena Lucas. La estrella Michelin ha sabido mezclar desde su restaurante La Lobita las recetas tradicionales de su familia la materia prima de su tierra y su toque personal. Para mí es todo un honor siempre es muy interesante y es muy agradecido que te reconozcan pero que en tu propia tierra te lo reconozcan de esta manera pues me siento orgullosa, claro. Una iniciativa que pretende desenterrar la provincia de Soria y mostrarla hacia el exterior utilizando para ello el diamante negro soriano que es además un producto sostenible. Promocionar la trufa y que la gente venga a Soria permanezca en Soria más de un rato más de un día y por más ayude a conocer no solamente la trufa sino la ciudad y la provincia. Una oportunidad más para dejarnos llevar por la gastronomía de nuestra tierra. Pues con esos manjares a base de trufa negra soriana despedimos hoy nuestro tiempo de noticias aquí en La Ocho Soria. Gracias por acompañarnos un día más. La especialidad oncológica es una de las más complejas de afrontar también para los profesionales. Hay que tener en cuenta que los oncólogos son los encargados de dar diagnósticos muy duros y difíciles de afrontar. Los oncólogos también vamos al psicólogo. Tenemos cursos también para reforzar esto de cómo dar las malas noticias pero finalmente siempre aunque quieras darlo con solidar es una mala noticia. No solo eso hay muchos oncólogos que no son capaces de soportar la dureza de su trabajo. Algunos deciden cambiar de cometido y en casos más aislados incluso pueden llegar a padecer depresión. Hay casos de depresión y es normal porque somos humanos o sea realmente ver un caso una paciente joven o te llega. Crean vínculos fuertes con los pacientes ya que el seguimiento de cada caso es continuo y también aconsejan que los familiares vayan a tratamiento psicológico. Como personas humanas pues cuando vemos un paciente que está bien y luego en un cierto tiempo en un año o tres no está muy bien claro nos afecta. Hay mucho sufrimiento también de los familiares y eso también a veces pues hace un poco difícil que nosotros podamos ayudarles al paciente. Aunque la parte más cruda de la enfermedad es sin duda para el enfermo ellos, los oncólogos también llevan una gran carga sobre sus hombros.